Ejército TV, todo por la patria. El Ejército en Nicaragua, consecuente con el lema, somos el pueblo mismo uniformado trabajando en su propio beneficio. A través del Hospital Militar Escuela Dr. Alejandro Dávila Bolaños, el 26 de abril de 2022, dio a conocer la integración de la Unidad de Resonancia Magnética, la cual cuenta con dos nuevos resonadores de última generación, aumentando la capacidad de respuesta a los procesos de atención médica con gran precisión diagnóstica. En nombre del comandante en jefe del Ejército en Nicaragua, General de Ejército Julio César Avilés Castillo, presidió la actividad del segundo jefe del Cuerpo Médico Militar y director del Hospital Militar Escuela, quien expresó. Bien, el Hospital Militar Escuela Dr. Alejandro Dávila Bolaños, el día de hoy, llevó a cabo este lanzamiento de la Unidad de Resonancia Magnética del hospital, que contempla la adquisición de dos nuevos resonadores de última generación de 3 y 1.5 Tesla, con software de inteligencia artificial, lo que permitirá mejorar la capacidad diagnóstica, la precisión diagnóstica y mejorar la calidad de los estudios que se realizan con estos tiempos. Esto es parte de la mejora continua que realiza nuestro hospital y en cumplimiento del plan estratégico del hospital aprobado por el comandante en jefe, General de Ejército Julio César Avilés Castillo. Esta nueva tecnología convierte al Hospital Militar Escuela en el único en Nicaragua y a nivel latinoamericano, con esta capacidad instalada, en cumplimiento de las misiones y tareas. Todo por la patria. En defensa de la patria y la institución. Firmeza y cohesión. Ejército TV, todo por la patria.